Música Arriba la gente, la insipresente Se llama Eliseo Castillo, este hermoso chabafé Alguna razón debe haber para que lleve tu nombre Seguro que tu es tu nombre, bien honesto y saguizal Borrado a carta a cabal, recto y además sencillo Por eso dijo Castillo, hoy te quiero recordar San José Y se le da Y se le da ¡Ea! Luego a diecinueve De septiembre Y se viene Oh barrio centenario Primo de Jaguar Rincón Otra flor que supo inspirar El alma de Zaragoza Que va a ser Oh barrio centenario 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 Con aprecio se dedico a Borrio y becatán Que da gusto de tu bailar En toda la barra del bajo Que no sos pija para el trajo Te gusta hoy, maldito Rubarte, mi amigo Si no habrá palabras, no En la estancia La geretona y en la pista de Carveral Por paisano Calavera Nadie te pudo igualar Estamos ahí Y seguimos En el hallazón La hoja, amiguita Ya viene, ya viene, comina Ya repito por la ruta En el 772 Llevando la vara brava Pegado Tota, raborró Estamos ahí Nosotros vamos Gracias, amigo Venido por venir a visitarme A la que ya